Yannick, enhorabuena por alcanzar su primera final de Grand Slam Vencer a Novak en su cancha, donde ha ganado 10 veces, representa el mayor logro de su carrera hasta el momento Sí, sin duda alguna Cuando compito contra él, siempre es un encuentro complicado, pero jugar en un Grand Slam es todavía más desafiante El encuentro fue complicado, especialmente cuando perdí el tercer set, a pesar de contar con puntos de partido He tratado de mantenerme positivo y hoy me ha dado resultado, estoy muy contento Las dos victorias que obtuvo sobre Novak hacia el final de la temporada pasada le hicieron sentir de manera diferente antes de este partido En comparación con cuando se enfrentó a él en Wimbledon o en otros lugares similares Sin duda, se siente estupendo cuando sabe que puede vencer a un jugador Fue una gran oportunidad para mí a finales del año pasado, enfrentarme a él tres veces en tan solo 10 días Aunque pueda entrenar con él, el partido en sí siempre es diferente Por lo tanto, esta experiencia sin duda me ayudó en muchos sentidos Pero al mismo tiempo, es un Grand Slam Mentalmente también supone un desafío distinto Intenté jugar de manera relajada, manteniendo también en mente el plan de juego correcto Y creo que hoy ha funcionado muy bien En primer lugar, creo que Carlos Holger y yo somos jugadores únicos Creo que cada uno es diferente mentalmente y tiene una actitud distinta en la pista Pero algo que todos tenemos en común es que confiamos en nosotros mismos Esta confianza es muy importante en el tenis porque marca una gran diferencia Pero creo que tuvimos mucha suerte para encontrarnos con él De modo que podamos observar sus actividades y ver cómo se ejercita Espero que Rafa regrese para que pueda verlo también Tuve la oportunidad de observarlo cuando estuve en Adelaida con él Roger, nunca he tenido la oportunidad Pero así son las cosas Pero de otro modo, siento que en cuanto a Siempre trato de aprender de los demás Y sacar algo de sus experiencias Este ha sido siempre mi cometido en el proceso Y el proceso en el que estamos trabajando aún no ha finalizado Creo que todavía hay mucho margen de mejora Me alegra estar aquí Y estoy emocionado de jugar mi primera final en Melbourne No obstante, soy consciente de que todavía puedo mejorar Por lo que es magnífico contar con su apoyo Yannick, se le veía muy tranquilo después del partido y tras su victoria No celebró en exceso Tengo curiosidad ¿Es algo intencionado? ¿Hace un esfuerzo por controlar sus emociones? ¿O cuando quizás se le quita el freno de mano ¿Qué sucede cuando se emociona mucho? No estoy seguro Pienso que este tipo de emociones son incontrolables Si alguien celebra de cierta manera Usted también celebra porque Esa es la emoción que está sintiendo en ese momento Ganarle a Novak aquí en Melbourne Significa mucho para mí No obstante, soy consciente de que el torneo aún no ha concluido El domingo es la final Y trae consigo emociones distintas Porque una final siempre es única La envergadura del torneo realmente no importa Hoy sabía que era una semifinal No se gana el torneo de esta manera Estoy emocionado por el domingo Y tengo curiosidad por ver qué va a suceder ¿Qué cree que será del domingo? Veamos qué nos deparará el domingo Yannick, enhorabuena por haber alcanzado su primera final de Grand Slam ¿En qué estaba pensando cuando desaprovechó esa oportunidad de ganar el set Y cómo se recuperó después de eso en el cuarto set? Sí, no resulta sencillo porque se está tan cerca Y entonces su mente piensa que el viaje todavía es largo Pero de otro modo intenté pensar que el marcador iba dos sets a uno a mi favor Por lo tanto, era una situación positiva Y simplemente traté de comenzar bien el siguiente set Estaba sacando, mantuve mi servicio y ya me encontraba adelante en el marcador Así que hoy he tratado de mantenerme realmente enfocado en mi objetivo Que era tener un buen plan de juego Tenía la esperanza de que la ejecución funcionase En el cuarto set, cuando le quebré el servicio, me sentí realmente bien Me complace haber podido completar el partido Yannick, excelente trabajo Novak mencionó que hacía tiempo que no jugaba un partido de Grand Slam tan mal ¿Sintió que jugó un partido perfecto contra él? ¿O notó que no estaba rindiendo a su nivel habitual cuando ha jugado contra él antes? Sí, efectivamente En los dos primeros sets, observé que no golpeaba la pelota como es su costumbre No se movía con soltura y creo que tampoco estaba tan concentrado como solíamos verlo Al ser el número uno, debe estar preparado para que él cambie las cosas Y eso es precisamente lo que hizo en el tercer set Podría ser el mejor devolvedor del juego que tenemos No dispuso de ningún breakpoint, por lo que estas estadísticas son inusuales para él Pero por otro lado, esto puede suceder en el tenis Si usted está teniendo un mal día, también resulta difícil salir victorioso Noté que él no estaba jugando muy bien, especialmente en los primeros sets Pero aún así traté de mantener un alto nivel de intensidad y aproveché la oportunidad Y Yannick, lleva usted varios años hablando de ser paciente y del proceso por el que está pasando ¿Dónde aprendió eso? ¿Hasta qué punto le ha resultado difícil tener paciencia y comprender que mejorará de forma gradual? Y un día podría estar aquí porque otros ya lo han logrado antes que usted Sí, la paciencia puede ser su mayor enemigo de alguna manera Si no tiene paciencia, podría precipitarse y olvidar pasos importantes para mejorar como jugador y en lo físico Y en algún momento, no sé Siento que el nivel que estamos viendo actualmente de mi parte Es el resultado de un año de trabajo y del proceso que hemos seguido para convertirme en la mejor versión de mí mismo Pero por otro lado, como mencioné anteriormente, soy consciente de que todavía hay muchas cosas en las que puedo mejorar Todavía no he terminado mi camino Pero por otro lado, la paciencia puede resultar difícil de manejar También es una forma de práctica, de cierta manera Darren Cahill ha sido miembro de su equipo de entrenadores Su habilidad como estratega es ampliamente reconocida Ejerce también una influencia tranquilizadora en esta etapa del torneo Considerando su experiencia con jugadores de primer nivel y campeones de gran prestigio Sí, por supuesto Siempre está muy tranquilo y relajado Incluso esta mañana estábamos discutiendo temas habituales, no solo de tenis Y después, 20 minutos antes del encuentro, discutimos nuestro plan de juego Cómo afrontar situaciones específicas Creo que no solo me ayudó a mí, sino a todo el equipo A tener confianza en nosotros mismos y también a pasarlo bien Como viajamos mucho por todo el mundo Es muy importante que disfrutemos del tiempo que pasamos juntos Creo que la colaboración con él y también con Simón es impresionante Creo que actualmente estamos gestionando todo correctamente Hay una estadística que me está causando mucha frustración Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic en Wimbledon Exactamente 2.195 días después de su anterior derrota Y ahora, después de 2.195 días desde su última derrota Ha derrotado a Novak Djokovic en Australia ¿Cree que esta victoria estaba predeterminada o simplemente fue un día de suerte? No estoy seguro de cómo responder a eso Observé el encuentro de Carlos y fue un partido increíble No estoy seguro de qué decir Hola Yannick Está claro que los tres grandes han tenido un éxito considerable en los torneos del Grand Slam Me preguntaba si el hecho de que Carlos ganase un par de veces Le animó a creer que usted también podía ganar ¿Tuvo algún partido o momento en el que creyó que podía ganar un Grand Slam? Considero que ganar los encuentros no se decide únicamente por el desempeño en ese día específico Gana porque se siente preparado para un buen encuentro Tanto mental como físicamente Creo que después del año pasado, especialmente hacia el final del año Adquirí la confianza de que podría lograr buenos resultados en los torneos de Grand Slam Pero por otro lado, aún tiene que demostrarlo Algunas personas hablan mucho, pero las acciones hablan más alto Porque cuando entra en la pista tiene que jugar Si no ocurre este año, entonces ocurrirá el próximo año Si no es el próximo año, entonces será el año siguiente Me siento muy relajado Simplemente me esfuerzo en trabajar todo lo que puedo Considero que el esfuerzo siempre se ve recompensado de alguna forma Estamos poniendo mucho empeño para lograr nuestros sueños Sería bueno que esto pudiera suceder Di todo de mí, pero ahora no puedo controlar el resultado Estoy muy contento por Carlos y por lo que ha logrado y está realizando en estos momentos Cuando jugamos el uno contra el otro siempre es un buen enfrentamiento Pero en la actualidad también debemos reconocer que él tiene aún más éxito Ya ha ganado torneos importantes Siento un gran respeto por él y espero que logre lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!